A lo mejor lecturas muy, muy difíciles, castigos muy cabrones como puede ser un backhand, un uphand. Pero pues vamos a ver, vamos a ver qué tal desempeña Dossi este match. Nos vemos en Pokémon Stadium 2 como su primer pick. Exactamente, confirmamos. Estamos Dossi contra 17, una joven promesa, vamos a ver qué tal le va. Dossi, un veterano de este juego que... Un veterano de este juego que tiene pues años llevando su metajuego más para arriba. Yo creo que es lo que tiene que aprovechar Dossi, tratar de no buscar a Mario, esperar el ataque al shim y responder con sus opciones out of shim. Sí, pues como decías, puede que tenga toda la ventaja del mundo, pero hay algo muy, muy valioso que también hay que tomar en cuenta, que es la experiencia en este tipo de match. Sí, también la maña, yo creo que la maña es un factor importante. Dossi, pues un jugador prácticamente nuevo, Dossi ya con prácticamente más de 5 años en esto del Smash. Pero pues aquí tenemos una match pareja, Dossi castigando bien esas approachings de 17. Sí, 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 antes que nada, buenos días a nuestros viewers que nos están saludando, muchas gracias. Espero que tengan un bonito día, un gran desempeño en su día. Tenemos a Dossi con ese party de Let's Smash a Eftir. Y perfecto, aquí casamos. Muy buen maña, pinteando con ese saltito. Exactamente, y se lo llevó a la plataforma. Siguiente tratando de quitar ese stock con un riddle algo complicado, pero Dossi logra regresar bien al stage. Y aquí que estamos viendo Faire a grau. Dossi subiendo el porcentaje un poco a poco, 55%. Dossi, pues para hacer Bowser con un 120, pues todavía está muy bien, la verdad. No tiene mucho todavía de qué preocuparse. Tal vez un poquito de cuidado con esos off smash. Dossi, perfecto. Dossi, ¿qué está haciendo? Se lo está llevando muy, muy rápido la segunda stock. Ese daos más. Aprovechó la desconcentración de la distancia de que lo que quería era acabar la stock. Y se descuidó y se está descuidando demasiado. Necesita un poquito más de tranquilidad. Lo que hablábamos, Sandy, la experiencia, pues sabemos que Dossi mantiene perfectamente la calma en la situación que sea. Y se siente, pues, tal vez se puede ver un poco afectado por ahí el nervio, tal vez de estar en stream, tal vez de querer sacar una ventaja clara. Sí, o más bien acomodar en cuanto a stocks, fue lo que creo que le costó. Y aquí perfectamente el esposo de los off smash se lo lleva. Muy bien, veamos. 17 con el potencial de combos que tiene Mario, puede remontarla, se ve difícil. Sin embargo, pues no es imposible. Y aquí vemos esos fakes de Dossi que le están funcionando muy bien de hacer el tomahawk grab, pero no con grab, exactamente con Tide B, que duele más lo que es el punish. Dossi tratando la cochina de nuestro ídolo norteño Pollo, un saludo. Pero sin embargo, 17 logró reaccionar bien con ese rol hacia atrás. 17 tratando de hacer el approach con esos back y respondiendo a esos intentos de acercamiento de Dossi. Y aquí ya, Dossi un poquito más tranquilo ya, su tercer stock ya está más o menos viendo. 17 más confiado, ya como que podemos ver que logró entender un poco la match. Tal vez sea desconocimiento inicial, pero sabemos que ya nos está vendiendo. Excelente off smash de parte, no se fue lamentablemente, pero... Y aquí el mal día le costó, estoy también apostando a que está nervioso, veo muchos road dodge que no le están teniendo. Yo creo que haya sido mal día, yo creo que fue, estaba en porcentaje de muerte y aparte Lefty y el de Bowser, pues se caracteriza por ser bastante fuerte. Bastante roto, no, no, no contengas esas palabras que quieres decir. Porque no me contengo. Bastante roto. Bastante roto. Es una tier whore aquí, bastante roto ese personaje. Vamos a ver, casi 17 se mantiene con el buen Mario. Sí, 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 se te las cosas como son. Aquí en la neta, el personaje está roto, dilo. No tengas miedo, no hay represalias. No nos van a dar strike en Twitch. Exactamente, Twitch no creo que esté a favor de Bowser, no creo que sea tan malvado. Tan malvado, ok, ok. Vamos a 17, lo pudimos notar un poco más cómodo al final de la match. Desgraciadamente pues ya estaba un stock y 100% abajo. Exacto, y necesita más tranquilidad porque entras mal y pues te va a doler. O sea, entras mal, regalas el punis y la vas a pagar. Logrando ese daño, 50, 60% sobre un 40% sobre él. Hay un approach y un poco un save, respondiendo con un OP de Dossi. Una más pareja, pero 17 está tomando la ventaja rápidamente. Estamos en posición de Edgar, Dossi logra entrar correctamente al stage. Ya lo correteó hasta el otro lado. Lo correteó al otro lado para tratar de hacer el Edgar. Duelo es más que no fue nada para nadie. Y pues aquí Dossi se mete con Feyre, un poco inseguro. Y 17 cortando ese salto de Dossi. Tal vez un poco apresurado o tal vez era el único timing en el que tenía que hacerlo. Veamos cómo mantiene 17 la ventaja. Exactamente, aprovechándose esa fendera de Mario, estivándose grabando en un spotbox. El paré a Bunker, excelente de parte de 17. Dossi ya ha sido un poquito más presionado, como que sintiendo el poder de Mario. Exactamente, yo creo que tiene mucho que ver que no está ayudando en el stage. Dossi está teniendo problemas en cuanto a esto mismo. Tiene que acercarse directo y ahí es donde Mario está ganando. Y respecto al control del stage, Dossi lo tiene perdido prácticamente hace un stock. 17 está aprovechando bastante sus oportunidades de Edgar. Aquí vemos a Dossi tratando de quitar el stock, pero Mario con porcentajes muy bajos todavía. Madre mía fue el bicho. Le están cambiando los... No, no. Somos nuevos en este. Ok, ya está. Tenemos a Dossi quitando su stock de 17, sin embargo con un 100% que a Bossi realmente no le pesa mucho. Tiene herramientas muy buenas para igualar el daño a 17, pero... Dossi sigue entrando por arriba, la verdad lo veo difícil que pueda conseguir algo ahí. Dossi dejando sin salto a Dossi, sin embargo no hace el intento de Edgar. Dossi logrando entrar al stage, recuperando un poco el control. Volvemos a juego neutral. Dossi buscando esa entrada y lo logra con ese up smash. Dossi, uno más, uno más, Dossi, y Dossi estaría perdiendo su segundo stock. Muy bien, Dossi ya saben que en qué momento de la matcha está. Necesita tranquilizarse, ver cómo llegar más tranquilo. Y pues aquí perfecto, caza lo que es el aterrizaje. Dossi se está echando un poquito para atrás. Está esperando un poco de 17 a que entre. Respondiendo con sus opciones out of shield. Exactamente, guardando su salto muy bien. Guardando su salto, aprendiendo muy bien del error de la primera stock. Y aquí escapando muy bien. Es lo que te digo, él solamente tiene que esperar que Mario acerque. El shield, que no le baité un grab. Y si 17 comete el error de hacer un acercamiento inseguro. Y vamos a ver si se va. No, NDI por dos, por cuatro. Hablamos del personaje más pesado del juego. Ni siquiera estaba en la orilla del stage. Tampoco el backthru de Mario está super rotísimo. No hablamos de NES. 17 pudiendo quitar ese stock, pero no logra. Vamos a decir que un poquito desesperado, tratando de terminar ese stock. Tal vez ver ese 202% en el porcentaje de Dossi lo está desesperando. Malos, mal aterrizaje de parte de 17. No, no logró dar con ese. Sí, 17 lo grande es el stock. Dossi ahí con el salto un poco apresurado, siendo cachado por el down nail de Mario. Fue down nail, efectivamente. El último kit fue el que se lo llevó. Dossi teniendo stage a 17 fuera del stage. Veamos si logra quitar ese stock con el 2-frame. No lo logra. Lo hizo regresar con el armor. Sí, entonces todo. Pues, estamos potencialmente a un side-d de que vaya a la stage de Mario. Sí, prácticamente ya de cualquier cosa, cada ulcer puede quitar ese stock. Entra directamente al stage. En medio le funcionó. Pero 17 con esos combos de orilla a orilla, 40-50% gratis. Sin embargo, ahí se lo sobreexpiende un poco y pierde la stock. Sin embargo, pues, Dossi con un 80% que 17 podría aprovechar muy bien. Sí, aquí ya el banger ya lo tiene contra la orilla. Vamos a ver qué tal. Saliendo del... 17 tiene que mantener la calma. Sí, la pierde. ¡No! 17 la acaba de dejar ir. Un pequeño error, uno vi un poco desesperado y dos castigando perfectamente con ese armsman.